¡Gracias! 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 Les digo una cosa, el director parece que solo hace esto, pero es la posición más difícil de la orquesta. Yo cuando estaba por la orquesta siempre he estado por la flauta. Pero el otro día supe y meta, que es el director de la Sinfónica de Israel, vino a Lima y me invitó a dirigir la orquesta. Yo le dije que yo no sé nada de dirigir la orquesta y me pidió que me dirigiera el himno nacional. Bueno, hice eso y al final del himno nacional me estaba colapsado de cansancio del esfuerzo que me tomó. Mucho más fácil cantarlo que dirigirlo. Seas de felicito. Y los felicito a todos y vamos a seguir apoyando y ver cómo se puede reproducir este inmenso esfuerzo en todo el mundo. Gracias. Suerte. Estudien bien. No solo música, sino todo lo que están estudiando. ¿Quién quiere ser ingeniero? ¿Quién quiere ser músico? Lo que pasa con la música es que es una carrera dura. Y más verdad. No. Lo que pasa con la música es fundamental para el corazón y la vida. Muy bien. Listo. Gracias. Gracias. Gracias.